Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinuano, sin mucha plata, quiere ganar. 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 La delegada de la Gobernación de Córdoba, Johanna Barreto. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Súper Giros sigue conectando a todo el país a través de más de 20.000 puntos. En Córdoba, encuéntralos en los puntos de venta récord. Las balotas se han detenido. El número 2 en la primera balota. El número 3, segunda balota. El número 2, tercera balota. Número 1, cuarta balota. 2, 3, 2, 1. 23, 21. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Lorica, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.